Hola amigos, en este vídeo les voy a enseñar cómo podemos bloquear y desbloquear nuestras tarjetas de crédito de Bancolombia de manera temporal Eso sí, cuando las bloqueamos no vamos a poder ni hacer compras ni avances Y si tenemos algún débito inscrito, no nos van a poder hacer los débitos automáticos Así que si les gusta el contenido que ven en mi canal, espero que se consideren suscribir Lo primero que vamos a hacer es entrar a un navegador y escribimos Bancolombia.com Una vez estemos en esta página, vamos a ir a la opción de menú Luego seleccionamos esta pestañita y vamos a seleccionar la opción sucursal virtual personas Le damos en entrar, ingresar ahora y ahora nos lo guiamos con nuestro usuario y contraseña Una vez estemos en nuestra página principal, vamos a ir a la opción de seguridad en el menú superior Y donde dice bloqueo de tarjetas, vamos a seleccionar la opción bloquear pago Aquí nos van a aparecer todas las tarjetas de crédito que tenemos Y solamente vamos a tener que pulsar este botoncito amarillo Le damos en aceptar Este es un bloqueo temporal, no es un bloqueo definitivo Si más adelante queremos volver a activarla, vamos a hacer el mismo proceso Sin embargo, de este modo, todos los pagos van a quedar bloqueados Y nunca nos van a evitar nada de nuestra tarjeta Ni vamos a poder hacer compras con ella, ni avances Y luego, si la queremos activar, solamente vamos a pulsar nuevamente ese botón Nos pide la clave dinámica, para eso vamos a ir a la aplicación Aceptar Y de esta manera, nuestra tarjeta de crédito nuevamente quedará activa Bien amigos, hemos llegado al final de este video Espero que les haya gustado y sobre todo, y lo más importante, que les haya sido de utilidad Recuerden que en mi canal tengo muchísimo contenido relacionado Y también estoy subiendo contenido acerca de cómo ensamblar un PC Gamer Desde cero, con todas las partes compradas por medio de Amazon Así que, nos vemos en otro video Chao